¡Hola chicos! Bienvenidos una vez más a Pure Gaming. Bueno, ya vamos recuperando la normalidad después de la Madrid Games Week. Y como muchos habéis pasado por nuestro stand y nos habéis preguntado por las espectaculares cajas que teníamos expuestas, nos hemos animado a hacer la review de esta joya, que es la Zalman Z11 Neo. A mí lo que más me gusta, aparte de su diseño espectacular, es que es 100% gaming. Zalman sabe que los que jugamos somos los que más cambiamos de componentes. Por ello, ya os adelanto que el día que decidáis ampliar vuestro equipo, la Zalman Z11 Neo no se os va a quedar pequeña. Vamos a ver sus características. Esta caja es muy amplia y podrá albergar todo vuestro equipo en su interior con comodidad. Tiene unas medidas de 205 x 465 x 515 mm. Es muy resistente, pues está fabricada con una estructura de metal y algunas piezas de plástico, como por ejemplo su ventana en relieve. Lo que más nos gusta es su diseño lleno de ángulos, todos ellos aprovechados y con un motivo. Ya veis que es de color negro tanto por dentro como por fuera. Esto contrasta genial con la luz LED azul de sus ventiladores. Vamos, una estética 100% gaming. La Zalman Z11 Neo tiene una gran compatibilidad, tanto con placas base ATX como con micro ATX. Las fuentes de alimentación que puede albergar esta caja son las estándar ATX y se instalan en la parte de abajo. También es compatible con tarjetas gráficas de 270 mm, pero podemos ampliar a una de 400 mm si desmontamos una parte del cajetín de los discos duros. Y lo que ya os adelantaba al principio, la Zalman Z11 Neo tiene muchísimo espacio interior y todo muy bien aprovechado. Encontramos una bahía externa de 5,25 y otras dos de 2,5. Además en su interior disponemos de 5 bahías de 3,5. En total podremos instalar hasta 8 discos duros sin necesidad de herramientas adicionales, solo utilizando sus bahías de fácil extracción. También disponemos de 7 ranuras PCI para que nuestro equipo no se nos quede corto y podamos expandirlo siempre que queramos. Si hay algo que de verdad diferencia a una caja gaming de una estándar es la refrigeración. Es uno de los principales motivos por el que debéis pensar en cambiaros a una caja como la Zalman Z11 Neo. Porque si tenéis componentes gaming en una caja que no esté bien refrigerada, os la estáis jugando. Y podéis reducir bastante la vida útil de vuestros componentes por culpa del calor. La Zalman Z11 Neo viene con 5 ventiladores ya instalados de una forma muy bien pensada. Tenemos dos en las aberturas laterales detrás de una rejilla. Estos hacen entrar aire nuevo a la caja ayudado por otro ventilador que encontramos en el frontal. El aire caliente sale tanto por arriba como por detrás de la caja gracias a otros dos ventiladores y también por debajo de la misma mediante una rejilla de ventilación. Si 5 ventiladores se os hacen pocos podemos instalar hasta 8, colocados abajo, arriba y un último en el frontal. En la Zalman Z11 Neo también tenéis la opción de optar por refrigeración líquida, pues puede albergar hasta dos radiadores, uno de 240 milímetros arriba y otro de 120 atrás. La Zalman Z11 Neo está llena de detalles muy cuidados. Es en las cosas pequeñas donde de verdad se nota la calidad de un producto. Fijaros por ejemplo en su panel frontal. Es desmontable para que podamos acceder con facilidad a los ventiladores. Y para que su diseño sea mucho más limpio, Zalman ha escondido las bahías detrás de una puerta que se abre y se cierra con facilidad. Otro detalle es que esta caja incorpora filtros antipolvo para proteger a nuestro equipo de la suciedad. Son fácilmente desmontables y se pueden lavar. Para facilitar la modificación de nuestro equipo en su interior disponemos de un hueco que nos ayude a intercambiar coolers sin desmontar la placa base. Y si queremos admirar la belleza de nuestro equipo a través de su ventana podemos sacarle todo el partido utilizando el espacio dedicado a esconder los cables. Así quedará mucho más despejado. El hecho de que tenga una estructura de metal puede ser un inconveniente en algunos casos pues se producen vibraciones y ruidos sin necesidad. Zalman también ha pensado en esto y ha incorporado patas y gomas antivibración tanto dentro como bajo la caja. Por último dispone de un panel de conexiones muy completo en la parte de arriba. Aquí encontramos la entrada de micro y auriculares, dos USB 2.0, el botón de encendido y otros dos puertos USB 3.0 junto al botón del reset. Zalman siempre tiene detalles que nos gustan mucho. La superficie plana que veis es una bandeja portaobjetos para que dejemos encima lo que queramos. Bueno chicos, ¿qué os ha parecido la Zalman Z11 Neo? No os podéis dejar vuestra opinión en los comentarios. A mí la verdad, tengo que reconocerlo, me ha ganado por el diseño. Pero es cierto que reúne todas las características que un usuario avanzado necesita. Gran capacidad, buena conectividad y un excelente sistema de refrigeración. Además de que es muy bonita. Pues espero que os haya gustado el vídeo. Si eso sí, dadnos un like. No olvidéis seguirnos en nuestras cuentas de Facebook y Twitter y en nuestro blog puregaming.es. Nos vemos en el siguiente vídeo.